y placas falsas. 60 denuncias recibió el gaula de la policía de Bogotá sobre la extorsión en contra de comerciantes por parte de un hombre de la banda Los Macondo quien les exigía entre 3 a 10 millones de pesos a cambio de no atentar en contra de la vida de los negociantes y de sus familias. Luego de un mes y medio de seguimientos el gaula de la policía de Bogotá capturó alias La Diabla y alias Nicolás Ballesteros quienes de esta manera les exigían a los comerciantes del sur de la ciudad dinero a cambio de no atentar contra su vida y de no robar sus negocios. La participación de las mujeres era cobrar el dinero producto de la extorsión que en ocasiones era de 3 a 10 millones de pesos. Los investigadores interceptaron esta comunicación. El cual pues tiene varias hojas. Si quieres llámenos a prevenirlos y se da de cuenta que yo lo estoy juzgando señora. Con las buenas soy un caballero, con las malas, yo sé dónde pegarles a ustedes que es donde les duele. ¿Cómo quieren? No, o sea, yo no le estoy contestando a usted nada. Simplemente a mí no me amenaza porque no sé ni siquiera quién es usted. Que me responda inmediatamente. No le puedo responder. Yo no le voy a seguir mandando payasos por allá. No le voy a responder. O me cierra puertas de consultorio y se me va. No la dejo trabajar más acá en el sector, mi señora.